Esta semana Cinema Forum presenta la película Bosch Cassidy and the Sundance Kid del año 1969 dirigida por George Roy Hill conocida también en otros mercados como Dos Hombres y un Destino se basa, no es un biopic, pero tiene relatos de la vida real de dos forajidos del oeste americano de los 1800 casi cuando se cambiaba ya de siglo los forajidos conocidos como Robert Leroy Parker y Harry Longobo o mejor conocidos como Bosch Cassidy y The Sundance Kid Pelos estelares lo tienen Robert Redford y Paul Newman sería la primera participación de Redford y Newman con el director George Roy Hill que también luego los utilizó en su película El Golpe o The Sting que fue una película múltiple premiada ganadora de 7 premios Oscar pero lo más importante de ahora es las 5 razones por las cuales ir a Cinema Forum esta semana para ver Bosch Cassidy and the Sundance Kid La razón número 1, básico la dirección de George Roy Hill si tenemos un director que de verdad nunca está en el top of mind nunca mencionamos a George Roy Hill cuando hablamos de los mejores directores pero sin duda era un maestro y lo que logra en Bosch Cassidy and the Sundance Kid es impresionante la película nos mantiene siempre al filo del asiento y sin duda mezcla muy bien todos los elementos de este western clásico pero también llevándonos al lado más dramático de los personajes la razón número 2 es la música de Bert Baccarat y la cinematografía de Conrad L. Hall sin dudas de lo mejor de la película Bert Baccarat terminó ganando el premio por mejor composición original y también mejor canción original con la famosísima Raindrops Keep Falling on My Head la razón número 3 sin duda alguna es que es una de las películas más importantes de la historia del cine y una de las películas más premiadas además de sus 4 premios Oscar Bosch Cassidy and the Sundance Kid es al día de hoy la película que más premios BAFTA ha ganado 9 premios obtuvo en la academia inglesa es decir al día de hoy Bosch Cassidy and the Sundance Kid tiene 9 premios BAFTA la que más ha ganado número 4 la química entre Paul Newman y Robert Redford de lo mejor que hemos visto en pantalla Robert Redford y Paul Newman irían luego a trabajar juntos también en el golpe y desde ahí se entabló una gran amistad y lo que ellos logran en pantalla es único escenas que han sido repetidas, imitadas es simplemente... la razón número 5 el final el final de Bosch Cassidy and the Sundance Kid es uno de los finales más emblemáticos del cine aún cuando no has visto la película o no conoces siempre has visto esa imagen de Robert Redford y Paul Newman en sus personajes de Bosch Cassidy y The Sundance Kid saliendo a enfrentar su destino y con ese plano que se freeze, ese plano congelado y ellos enfrentando la fatalidad lo que les viene que es imposible de evitar la fuerza no oh, no oh, no por un momento yo pensé que estavéramos en problemas ¡Fuego! 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 I'll jump first. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you?